Negrita, linda Ya no quiere tragar El que siembra su maíz El que siembra su maíz Cometelo todo El que siembra su maíz Muchacha dice tu abuela No te metas en la cocina Muchacha dice tu abuela No te metas en la cocina Que el que anda con gasolina No ha de jugar con cantera El que siembra su maíz Vamos a huarach Tú lo sabes todito Vamos a bailar Vamos a sembrarlo ahí Para que sepa lo sabroso Que se toma su pilón Que te parece rufina Subirse en un farallón Oye, que te parece rufina Subirse en un farallón Y ver rodar un trombón Y la trompeta alta que se desafina El que siembra su maíz Y tú me dices Llegó el rastil Culebra Y tú me dices Loca vas a parar Y tú me dices Que a ti te dicen Que no sigo a parar Cuando te ofrezco Que a ti te dicen Que loca parará Y tú me dices Y tú me dices No te ofrezco Y tú me dices Que loco lite Oye, que si Вamá No te ofrezco Oye, vamos a sembrar Que lo que se une Y que se une De la singularidad Que no sigo a Que no sigo a Que lo que se une Que se une Oye, rico Rico y sabroso Que lo que se une ¡Ay, se une Que esa Y tú me dices Vamos a Que esta Que la Y tú me dices ¡Gracias!